La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degrade, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Siento el calor de tus alas, vos sos mi ángel. Un ángel que quema, que palpita y tiene hambre. De corazón, vamos a hacerlo. Un grito de gol. Sangre de gloria.